MP 3002 El arte de la ventaja por Carlos Martín Pérez Sobre el querer, poder y saber Para lograr concluir con éxito cualquier asunto, hay que querer lograrlo con intensa fuerza, hay que saber cómo hacerlo y hay que poder hacerlo, tener libertad para poder actuar. Querer, saber y poder Si falla cualquiera de estas condiciones, estás asegurando el fracaso y tú no quieres que eso ocurra. Querer es tener la firme voluntad de lograr el objetivo propuesto. Implica fe en uno mismo, convencimiento de que es posible, deseable y realizable la empresa propuesta. Más hace el que quiere que el que puede. Saber es adquirir o conocer cómo usar los conocimientos que tenemos para conducir nuestras actividades hacia donde nos interese. Debes siempre preocuparte en tener conocimientos sobre todas las actividades. ¿Qué realices? Nadie intenta domar una fiera sin saber cómo se hace, te destrozaría. Poder hacer algo quiere decir que ninguna circunstancia o voluntad ajena estorbará tus acciones. Siempre debes conservar la capacidad de poder hacer lo que te propones y si estás enfrentado a alguien, negarle o interferirle esta necesidad, pues en verdad, es una necesidad. Para precaverte de las acciones que contra ti puedan hacer tanto las personas como el azar en general, debes tener una seguridad. Consiste adoptar un dispositivo que permita hacer frente con unas razonables garantías de éxito a cualquier agresión exterior a tus planes y acciones previstas o en curso. Asimismo siempre debes quebrar la seguridad de tus adversarios. Esto se puede hacer mientras están planificando, preparándose para actuar o mientras actúan. Hay que atacar la mente del adversario y frustrar sus planes, esa es la mayor seguridad para ti y un gran quebranto para el competidor. Frustra sus planes, rompe sus alianzas, ataca antes de que esté preparado, antes de que esté seguro. Evita que te lo hagan a ti. También debes buscar la sorpresa en todas las acciones que realices en tu vida. Por sorpresa se entiende el emplear medios o métodos desconocidos por el resto de las personas o emplearlos en el lugar o momento más inesperados. Responder a una forma con una forma es franqueza, responder sin forma a la forma es sorpresa. Empleándola causarás grata impresión en seres queridos y en aliados, y sorprendiendo a tus adversarios o competidores lograrás gran ventaja sobre ellos. Es un estado de tu mente, piensa de manera totalmente diferente a cómo lo hacen los demás y la forma de lograr la sorpresa aparecerá de forma clara en tu pensamiento. Utiliza medios que ya nadie usa y emplealos de una forma que nadie haya empleado. Emplear el mismo tipo de estratagema que tu adversario es lo último que éste espera. El mismo tipo de sorpresa se puede emplear como máximo dos veces, después dejará de ser sorpresa. Elige el momento más inoportuno, el lugar más inesperado, los medios más increíbles y la sorpresa será total. Emplea la seguridad para protegerte de las sorpresas que el destino o tus competidores puedan lanzar contra tus acciones y planes. Mide tus fuerzas cuando las emplees, no las agotes todas en una sola acción, ya que pueden hacer falta en sucesivas actividades o para responder a imprevistos. Sé comedido en el uso de tus medios, aprende a conseguir objetivos con las fuerzas justas, dosifícate. Poco mérito tiene conseguir algo si tienes gran abundancia de medios para lograrlo. Aumentará tu prestigio el ser capaz de lograr cualquier cosa con escasos medios. La maestría en medir tus fuerzas es emplearlas de otros en provecho propio, hacer que el adversario se destruya a sí mismo, hacer que los demás hagan las cosas por ti. Así te mantienes fresco y renovado mientras los demás se desgastan. Tus competidores buscarán siempre que realices acciones que con gran gasto de fuerzas no te hagan obtener grandes resultados. Querrán que te agotes, que te esfuerces sin lograr nada. Sabrás evitarlo y hacer que sean ellos los que padezcan en un estéril desierto sin medios ni resultados. Esto requiere práctica e inteligencia. En el momento y lugar decisivos para la consecución de un objetivo hay que concentrar las fuerzas que se disponen, como una lente que enfoca los rayos del sol en un solo punto. Hay que saber elegir el momento, el lugar y la cantidad de fuerza a concentrar. Por el contrario, conviene dividir las fuerzas adversarias para que no lleguen a concentrar sus medios. Una vez divididas, puedes lanzar tus medios, que serán superiores, contra una parte de los competidores que será derrotada con facilidad. Busca el punto débil de las cosas o de las personas y aplica ahí una fuerza concentrada, esto te hará invencible. De esta forma, una pequeña fuerza puede vencer a cualquier fuerza superior. Cuídate que el enemigo no te haga lo mismo. En muchas ocasiones conviene que nadie sepa cuál es tu fuerza ni cómo está dispuesta, así nadie sabrá dónde concentrar las suyas para causarte daño. Una vez que empieces a cosechar éxitos, mantendrás el impulso de las primeras acciones para beneficiarte de la disminución, ya conseguida, de las fuerzas del adversario o para anular y desequilibrar sus posibilidades de acción o reacción. Cualquier éxito parcial debe ser rentabilizado. En cualquier aspecto de la vida hay que aprovechar las oportunidades y exprimirlas hasta la última gota. Una vez aprovechada la ocasión hasta su totalidad, debes parar y reorganizarte, ya que el esfuerzo habrá debilitado tus capacidades y serás vulnerable. Ten cuidado con los cebos que te puedan tender, sé precavido y piensa en la seguridad sin dejar de ser osado. Si tienes la certeza que con tus acciones el objetivo está maduro para ser tomado, echa el resto de tus fuerzas y cógelo. No empieces a celebrar el éxito hasta que no esté totalmente en tus manos, siempre se puede escapar en el último momento y pareciendo que ibas a tenerlo todo, al final. Todo lo pierdes. Sé tan cuidadoso al principio como al final y nada te sucederá. Es un chasco frecuente ver que todo lo que recibe muchos elogios antes de que ocurra no llegue después a la altura esperada. Lo real nunca puede alcanzar a lo imaginado, porque imaginarse las perfecciones es fácil, pero es muy difícil conseguirlas. Presta atención a los finales, pondrás más cuidado en un final feliz que en una aplaudida entrada. Es frecuente que los afortunados tengan muy favorables comienzos y muy trágicos finales. Cuando hagas planes, estos deben ser sencillos. Cuanto más complicado es el desarrollo de una idea, más probabilidades hay de que falle. Piensa que en el mundo de las ideas todo es posible, pero el choque con la realidad hace que todos los planes se deshagan por el motivo más inesperado. Hay que tener la mente flexible para adaptarse a cambios repentinos de la situación. Para estas contingencias debes tener preparadas soluciones alternativas para hacer frente a cualquier incidencia. Debes tener una reserva de medios para poderla aplicar en socorro de cualquier eventualidad. Y es recomendable tener una segunda reserva para asegurarse el éxito y rematar totalmente los planes previstos. Ten en cuenta que una vez empleada la reserva, es muy difícil, si no imposible el recuperarla. Elegir el momento en lugar de su empleo es una difícil decisión en la que a veces arriesgas todo lo que está en juego. Piensa que la reserva de medios es la única forma de influir en los acontecimientos una vez que has hecho planes y los estás ejecutando. Esto debe ser cuidadosamente meditado. Cualquier actividad que realices en tu vida debe atenerse a estas normas, no seguirlas puede llevarte al infortunio y al desastre. Puedes emplearlas para la realización de cualquier empresa, o para contender contra uno o varios adversarios. A partir de ahora, lo que se explique sobre conflictos entre personas o grupos, también lo puedes usar en cualquier aspecto de tu vida. Cuando realizamos cualquier acción es inevitable el choque con intereses ajenos. Entonces se produce el conflicto y es necesario saber cómo desenvolverse. Conociéndote a ti mismo, conociendo al adversario y conociendo lo que hay que hacer, no hay nada que temer, el éxito será tuyo. Si sólo te conoces a ti mismo, pero no al adversario, tus garantías de éxito se reducen a la mitad. Y si no te conoces a ti mismo ni al enemigo, la derrota está asegurada, salvo que el enemigo sea tan tonto como tú. Y el enemigo no es tonto, tenlo presente, pues tú le estás haciendo listo, tú le estás enseñando poniéndole a prueba. Aunque no estés en conflicto con nadie, tendrás previstos planes por si fuera necesario actuar. Además, te servirán para adiestrar tu mente en el momento en que tengas que entrar en acción. Debes tener siempre presente que la forma de asegurarse el éxito en un choque con otros intereses es atacar la mente y la moral de la otra parte. Si has destruido su voluntad, si has desbaratado sus planes antes de que empiecen las acciones, ya has ganado antes de empezar. Rompe sus alianzas, siembra la duda, haz que desconfíen entre ellos. Esto es una gran maestría, vencer antes de combatir. Sin embargo, la verdadera sabiduría consiste en vencer sin combatir. Si logras que el contrario se pliegue a tu voluntad sin necesidad de lucha, es que eres en verdad sabio. Cuando te enfrentes, lo harás con la certeza del éxito, no con la esperanza de un posible buen resultado. Elige sólo las situaciones en las que puedas ganar y evita las situaciones comprometidas. Huye de los asuntos difíciles y peligrosos. Estos asuntos son tentaciones del juicio y es más seguro huir que vencer. Si no meditas y obras con precipitación, no podrás evitar grandes fracasos. La ley del 80-20. Emplea la regla del todo y la parte. En cualquier actividad, de todas las acciones que realizas, sólo una pequeña parte de ellas logra grandes resultados y una gran mayoría de las cosas que haces, sólo logra pocos y pobres éxitos. En todas las tareas previstas, debes detectar cuáles de ellas serán las que mayores resultados te otorguen y dedicarte a éstas en cuerpo y alma. Las otras actividades debes delegarlas o prestarles poca atención, pues te enredarás en múltiples trabajos inacabables que minarán tu moral por obtener magro rendimientos. Rodeate de inteligencias auxiliares, de personas de gran entendimiento que te saquen de todos los problemas causados por la ignorancia y que incluso peleen por ti las luchas más difíciles. Sólo una pequeña parte de las ventas de un comerciante le dan la mayor parte de los beneficios, las demás sólo le dan pequeñas ganancias. Tratando bien a todos los clientes, debe esmerarse más en los primeros. Exige menos esfuerzo pescar un pez muy grande que capturar muchos peces que igualen el peso del pez grande. Descubrirás que esta regla se aplica para cualquier aspecto de tu vida, hasta para el más insospechado. Repasa tu pasado, observa lo que haces y verás que es cierto. Tenlo en cuenta para planes futuros. Haz que tus adversarios se enfanguen en pequeños objetivos, en pesadas tareas, en inacabables rutinas que a nada le conducirán y evita que se concentren en acciones que con poco esfuerzo le otorguen grandes éxitos. Si la otra parte es tan inteligente como tú, cosa que suele ser cierta, deberás vigilar que no emprendan esas mismas acciones contra ti. Siempre que puedas, sólo emprenderás acciones que con poco esfuerzo cosechen grandes resultados. Una forma de hacerlo es emplear al enemigo para que sin que se dé cuenta trabaje para ti, otra es aprovechar el trabajo de otros, otra consiste en exprimir las oportunidades, y... En resumen, ver más lejos que el resto de la gente, previendo las posibles opciones y sus ventajas. Actúa sólo si no tienes dudas, ya que la sospecha de desacierto en el que actuase. Convierte en evidencia para el que mira y mucho más si es un competidor. Son peligrosas las acciones en las que tienes dudas, es más seguro no realizarlas. La prudencia no admite probabilidades. Conforme vayas perfeccionando esta forma de pensar y de actuar, descubrirás nuevas formas de conseguirlo. Siempre que actúes lo harás de forma ofensiva o defensiva. En realidad, nunca se emplea ninguna en estado puro, aunque predomine de forma clara una de las dos. Se emplea la actitud ofensiva cuando nuestros medios son superiores a los del adversario. Puedes elegir el momento y el lugar del ataque y tendrás más libertad de acción que el contrario. Cuando estés en defensiva, tus medios son inferiores o quieres ganar tiempo. Sólo la ofensiva logrará la conquista del objetivo final. Tal vez la defensa logre la destrucción de las fuerzas contrarias, pero será la posterior ofensiva la que te dé el triunfo. En algunas ocasiones tanto el adversario como tú mismo avanzaréis uno hacia otro en actitud ofensiva. Es fundamental obtener rápidamente posiciones ventajosas para que el adversario quede en inferioridad y tenga que pasar a la defensiva. Pon mucho cuidado para que te salgan bien las cosas. Hay quien pone el objetivo más en el método que en alcanzar el éxito. El que vence no necesita dar explicaciones, el éxito se explica por sí mismo. La mayoría no percibe los detalles del procedimiento, sino los buenos o malos resultados. Todo lo embellece un buen final. La regla es ir contra las reglas cuando no se puede conseguir de otro modo el resultado deseado. Página 18